Jajaja Jajaja Bueno ¿Dónde estás el momento? ¿Dónde estás en una posta? ¿Pero no quieres saber? Está en esta ciudad muy atractiva Es de noche, aquí en Charmaui Por si te mueres nadie Yo estoy de aquí Porque aquí es con las películas Esto es de aquí Y no es de locos Esto es así Cuando tú me tiras Ay, yo me tomo Estaba de feo ¿Pero yo me siento? No importa Te voy a decir una cosa No desexplicaciones 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 No Sienten Una No un expected Dice que estabas muerto. Dice que estabas muerto.